Música Continuamos con más de primera página, ya lo mencionábamos en el segmento anterior. Tenemos en nuestro estudio al diputado William Dávila. Él es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Internacional del Parlasur. Bienvenido a nuestro programa. Hay muchísimos temas en la palestra. Entre ellos el de Arsambrano, las reacciones internacionales, pero además de esto la agenda de diplomacia parlamentaria en donde se va a tocar el tema de Arsambrano también y la integración de Venezuela al Tiar por aprobación de la Asamblea Nacional Venezolana en donde hablan de este tratado interamericano de cooperación. Porque es que además se llama tratado de Río por algunas personas porque se dio en Río de Janeiro en el año 1947. 47, pero el nombre del Tiar es Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en donde se habla en el artículo 3.1 de que si un país del bloque o miembro del Tiar es atacado por otro país, se considera que todos los miembros del Tiar están siendo atacados y todos pueden salir en legítima defensa de este país, hermano, según este tratado internacional. Bien, vamos a comenzar con este tema. Yo quisiera saber cuál es el motivo que impulsa la Asamblea Nacional a aprobar la integración venezolana al Tiar o la reintegración venezolana al Tiar por considerar que pudiera ser atacado según el artículo 3.1 por cualquier otro país. ¿Se están refiriendo ustedes a Rusia, Cuba y China en este tratado? Es decir, ¿necesitan un apoyo, una cooperación de los países del Tiar en defensa de cualquier ataque por parte de ellos? Bueno, mira, ese tratado de Río se firmó en 1947 para el mantenimiento de la paz y de la seguridad del continente. Es decir, aquí está implícito el derecho a la paz. Ya se está avanzando en ese tratado de Río un derecho humano de las nuevas generaciones, que es el derecho a la paz. Y sobre todo el derecho a vivir en democracia, que se complementa con los pactos internacionales de los derechos humanos. En este caso concreto, sí está siendo Venezuela agredida por una potencia extranjera que no necesariamente significa que esté haciéndose acciones militares y acciones de corte de guerra. Claro, la agresión a la paz está comprendida como cualquier agresión a la paz, no necesariamente un tema de la guerra. Exactamente, es un peligro inminente. Así es. Es un fundado temor. ¿Y por qué el fundado temor? Bueno, es que hay presencia de asesores militares de Rusia, para no decir la presencia de agentes de inteligencia de Cuba, agentes que están también del lado de la República Popular China. Entonces, eso configura un elemento de desestabilización. Por supuesto que Chávez se retiró del TIAR junto con Nicaragua, creo que fue en el 2004 aproximadamente, porque Maduro, que era el canciller, declaró en ese entonces que el TIAR era inútil. Y el problema del TIAR fue que en la época en que ha estado en funcionamiento, durante 20 veces se ha solicitado, pero no ha sido efectiva su aplicación. Y eso se puso en entredicho cuando vino el tema de la guerra de las Malvinas, porque entonces los Estados Unidos no fue solidario con Argentina, sino que fue solidario con su aliado que era la Gran Bretaña. Y entonces, indudablemente, el TIAR ahí tuvo un problema de efectividad. Claro, había discordancia en el TIAR. Pero eso no significa que el TIAR no debe tener mayor vigencia, sino que antes, por el contrario, en el contexto de las nuevas relaciones internacionales con la presencia de agentes no estatales de carácter transnacional como el narcotráfico, el TIAR que está configurado para el mantenimiento de la paz y la seguridad de la nación dentro del contexto de la Guerra Fría. Hoy día que no hay guerra fría, sino que tenemos otro tipo de guerras asimétricas o de tercera generación y sobre todo la presencia de agentes no estatales de carácter transnacional, allí entonces tiene que dársele una nueva dimensión al TIAR. Y ese es el contexto que Venezuela le está dando por la vía del presidente Guaidó y la Asamblea Nacional que aprobó el reingreso. Porque esto significa que en el caso de Venezuela, por las circunstancias que acabamos de hablar de la penetración de grupos fundamentalistas, la penetración de agentes de inteligencia de otros países, de asesores militares de potencia extranjera, eso afecta la estabilidad y la seguridad de la región. Cuando se integran al TIAR en respecto a este tema, ustedes hablan con la seguridad de que ninguno de los países que está allí pudiera negarse a una defensa de Venezuela en este caso. ¿No hay países alineados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro dentro del TIAR en este momento? Bueno, seguramente, porque de los 34 miembros de la OEA, 18 o 19 países están apoyando el TIAR. Hay otros que, bueno, en el caso del grupo del ALBA, que se retiró, pero el Consejo Permanente de la OEA es el que decide la aplicabilidad del TIAR. Y ahora recuérdese que ya está Venezuela incorporada, no lo estoy tomando en consideración en lo que acabo de mencionar, porque la incorporación de Gustavo Tarre como embajador, representante del gobierno del presidente Guaidó, es reciente. Y esa reunión del Consejo Permanente debe considerar, tiene dentro de sus facultades, considerar la aplicabilidad del TIAR. Ahora, hay otra pregunta bastante interesante y es bueno poner en contexto a nuestra audiencia. El TIAR nace en el 47 y es el primer organismo de este estilo que nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque la OTAN, que también tiene incidencia de defensa, nace en el año 1949, dos años después. Es decir, estamos hablando de un organismo que tiene una data bastante extensa, que se ha reunido en reiteradas ocasiones, que ha tratado distintos temas, pero que al final, según la realidad latinoamericana, no ha sido necesaria la ejecución de algún plan del TIAR en ciertos momentos. Y cuando fue necesaria, hubo la diatriba con el tema de las Malvinas. Esto simplemente para ponerlos en contexto ustedes en sus hogares. Ahora, hay un tema bastante interesante. En las relaciones internacionales existe un principio que se llama principio de buena fe. Este principio de buena fe contempla la buena intención de las naciones al expresar sus declaraciones, entre otras cosas. El gobierno de Nicolás Maduro ha establecido que la presencia de asesores rusos atiende a una amenaza por parte de los Estados Unidos, pero que no tiene intención alguna de un ataque en Venezuela y que no tiene intención alguna de injerencia. Además de los chinos, de los cubanos y de los turcos, en Venezuela. Ellos han dicho que no hay ningún tipo de intención de guerra, que es simplemente una intención de asesoría hacia Venezuela y que ellos tienen alianzas y relaciones en el tema de la defensa internacional. Si partimos del principio de buena fe, ¿qué necesidad tienen de activarse dentro del TIAR en estos momentos? Bueno, pero fíjate, ese es el Tratado de Viena, ¿no? El principio de la integralidad de los tratados. Así es, de las relaciones internacionales. Que es el que nosotros precisamente hemos defendido en lo que corresponde a otro tema, que es el Acuerdo de Ginebra, porque hay un principio de buena fe de defensa de nuestra integridad. Para el tema del ESEQUILO. Exactamente. En este caso concreto, mira, nosotros no podemos estar aislados del sistema interamericano de protección, ni en lo que corresponde al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ni tampoco en este caso del sistema de mantenimiento para la seguridad y la paz de la región. Chávez nos aisló por completo de todo el sistema de representación y de defensa de la democracia a través mismo de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, porque tenía una concepción ideologizada de las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo una vez que se incorporó Gustavo Otarre como nuestro representante de la OEA? Reconquistar esos espacios que de manera arbitraria el régimen venezolano nos excluyó del sistema de protección de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando denunciaron en el 2012 la Convención Americana y la denuncia que hizo de la Carta de la OEA a los fines de retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Nosotros qué es lo que estamos haciendo? Primero, aprobar la reincorporación al TIAR porque es un sistema para el mantenimiento y la seguridad y la paz de la región dentro del contexto de una nueva dimensión geopolítica porque indudablemente el TIAR estaba dentro del contexto de la Guerra Fría. Ahorita no tenemos Guerra Fría y repito, tenemos la presencia de agentes no estatales de carácter transnacional que ponen en peligro la seguridad y el mantenimiento de la paz de la región. Y Venezuela es un país fundamental para ello y en este momento está siendo penetrado mediante la configuración de la debilidad de un Estado fallido por la penetración de esos agentes no estatales de carácter transnacional como el caso del narcotráfico. Segundo lugar, la otra decisión que tomó la Asamblea y que la Comisión de Política Exterior, el miércoles nos reunimos y aprobamos no solamente en el caso del TIAR la reincorporación sino también la reincorporación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través del reconocimiento de nuevo de la Convención Americana. Eso es muy importante señalarlo porque esas son reconquistas y son avances que se están dando precisamente desde enero para acá siendo Guaidó presidente porque eso significa la protección de los derechos humanos de todo lo que estamos aquí sentados. Recuérdese que a partir del 2012 se le quitó la jurisdicción a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de los casos que se estaban presentando en Venezuela y en este momento con la reincorporación y la reinserción dentro de la Convención Americana esa jurisdicción se comienza de nuevo a aplicar. Diputado, en el marco de lo que ha declarado acerca del Tratado de Río y la integración de Venezuela, yo quiero dejar una pregunta en el aire para la próxima parte. Atendiendo a mi rol como periodista y a contrarrestar cosas que ustedes puedan decir a través de mis preguntas, yo quiero saber que si es más justo el temor de ustedes en el caso de China, Rusia y Turquía, que el temor que pueda tener Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro en el caso de los Estados Unidos porque estamos hablando prácticamente del mismo caso. Unos apuestan a Rusia, China, Cuba y Turquía y los otros apuestan a Estados Unidos y los países del bloque latinoamericano que están siendo adversos al presidente Nicolás Maduro. Ambos tienen legítima defensa, ambos tienen el mismo nivel de temor, ambos tienen justas batallas en el tema internacional y las relaciones internacionales venezolanas. Vamos a un corte y hablemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!